...pero finalmente se consiguió lo que buscaba, ¿no? Sí, difícil, sabemos lo que son los rivales que vienen acá, Deportivo Cuenca por ahí. Planteó bien, gracias a Dios se pudo conseguir los tres puntos, que era lo más importante. Y bueno, vamos a seguir con él. No creo mucho, quizás ese gol del Deportivo Cuenca en el segundo. Sí, sí, nos preocupamos por ahí un poco, pero gracias a Dios se pudo hacer más goles, tener una tranquilidad para definir el partido. Demostraron que Meret tiene dos equipos, hoy jugaron con muchos alternantes. Sí, estamos acá, hay una nómina de 30 jugadores. La verdad, piensa que el que el grupo decida, vamos a estar ahí a las órdenes para poder seguir con la racha que estamos. Esto es paso a paso, hay que seguir con la humildad y bueno, seguir trabajando. ¿Qué mensaje fue el gol?